Bueno, una biodiversidad para nosotros aquí en Puerto Varas es una invitación, es un llamado a dejar de tomar decisiones para nosotros mismos y tomar decisiones para quienes vienen. Entendiendo la enorme crisis climática y crisis de la biodiversidad que estamos viendo a nivel mundial, las ciudades cumplen un rol fundamental para así poder entregar bienestar para las personas y también equilibrio y desarrollo en conjunto a la naturaleza. El que Puerto Varas esté aperturando el programa de biodiversidades en conjunto al Banco de Desarrollo Latinoamérica, CAF, por supuesto que nos llena de orgullo, pero sobre todo un llamado de responsabilidad, de asumir con seriedad el liderazgo climático en nuestra región y en nuestro país, desde la gestión local, desde los gobiernos locales. Creemos que los gobiernos locales son fundamentales para la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible y para ello el poder impulsar este enfoque con alcaldes y alcaldesas de todo Chile es fundamental. Estoy seguro que temas como la gestión de los residuos es transversal en la gran mayoría de municipios del país, también temáticas de transporte y también, por supuesto, la planificación. Son temáticas atingentes a la red de biodiversidades que comienza en Puerto Varas para Chile. ¡Gracias!